Bueno, soy Antonio Reyes, nacido en Granada en agosto del 83, ahora mismo resido en Düsseldorf, Alemania, desde hace 11 años y soy director general de una empresa que se dedica a la energía renovable. Vale, pues yo estudié licenciatura en económica en la Universidad de Granada, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Después hice un máster en dirección financiera y trabajé tres años y medio en Granada, en Padul, en una empresa también de energía renovable. Y con la crisis de inmobiliaria de 2010-2012, la empresa no funcionó, vamos, cerró, básicamente. Y tras un año largo e intensivo de búsqueda de trabajo, pues decidí venirme a Alemania. Llegué aquí, hice un curso de alemán intensivo, empecé a trabajar a los ocho meses en IBM, estuve seis años como director financiero. Luego estuve otros tres años y medio en Frinsa, que es una conservera gallega, también aquí, todo en Düsseldorf, también como director financiero. Y ahora llevo los últimos cuatro años dos de ellos en Greening, que es una empresa de Granada. Y hace un mes, pues cambié a Sisma, que es una misma empresa del sector, en un puesto de director general, también en el tema de energía renovable. Pues, pues mira, la experiencia universitaria fue muy buena, porque, bueno, los primeros años está uno un poco despistado, llega a la universidad. El ambiente universitario de Granada es buenísimo, es genial, la gente es estupenda, ¿no? Y, pero bueno, luego se centra uno y la verdad es que a mí económica me gustó bastante, porque a mí me gustan mucho los números. O sea, todas las asignaturas de econometría, de matemática, contabilidad, también me gustaban mucho. Lo que más me gustaba es la parte, digamos, de letra. Por supuesto, la formación es muy importante. Yo, en mi experiencia, o sea, yo tengo 40 años, pues llevo 15 ya trabajando, ¿no? Es muy importante, o sea, te da una capacidad de resolución de problemas, una capacidad de organización personal y, sobre todo, de comunicación. A nivel de empresas grandes, por ejemplo, yo estuve en IBM con 1.400 compañeros, ¿no? O sea, tengo una capacidad de integración y de comunicación muy, muy grande. Yo recomendaría, sobre todo, elegir bien la carrera, qué te gusta, porque yo lo hice, yo hice económica, porque me gustan mucho los números, ¿no? La macro, la micro, economía, como te he comentado, ¿vale? Yo elegí, y elegí bien, porque ahora mismo estoy donde estoy, gracias a mi carrera y gracias a que me gusta lo que estudié. Y a ti me pareció genial estar leyendo un poco la información que hay en la web y demás. Y por eso accedí a hacer un poco la entrevista, porque creo que es interesante, ¿no? Que después de unos años, pues la universidad misma proactivamente te contacte y se interese un poco por lo que lo has hecho, ¿no? Que al final es un poco de dar y tomar, ¿no? La universidad te da esa oportunidad de formarte, ¿no? De conseguir un futuro más próspero, ¿no? Y luego interesarte también si, bueno, pues si te ha ayudado, si hay cosas que puedes mejorar, si hay consejos que les puedas dar a esos nuevos alumnos, ¿no? Que están empezando. Así que no lo conocía, pero me parece muy interesante.